Para hacerle chiqui, para hacerle chaca Para hacerle a, para hacerle, para hacerle i, para hacerle o y para hacerle u Para hacerle a, para hacerle, para hacerle i, para hacerle o, para hacerle u Oye mi Lola, oye mi Lola Tú para la calle no me sales, ola no me sales, lola mucho menos, lola si es de noche lola Porque la espina de la calle caracas, para muchachos que le dice Mr. Flaca y porque tiene mucha plata Se lleva la muchacha, se la lleva a casa y pasa para hacerle chiqui, para hacerle chaca Para hacerle a, para hacerle, para hacerle i, para hacerle o y para hacerle mu Para hacerle a, para hacerle, para hacerle i, para hacerle o, para hacerle o ¡Ven a ver, ven a ver!